buenos días a todos y bienvenidos a su clase de razonamiento matemático el día de hoy vamos a trabajar el tema del ordenamiento lineal horizontal y algunos me dirán pero qué es en qué consiste pues es fácil el ordenamiento lineal horizontal consiste en ordenar a grupos de objetos o de personas de acuerdo con una característica común dada la línea horizontal considerando tanto la derecha como la izquierda y lo pueden ver esta es mi derecha esta es mi izquierda aunque si yo me volteo mi derecha pasó a este lado y acá mi izquierda pueden observarlo bien ahora lo veremos con unos muñequitos y así como les decía este es mi derecha y este es mi izquierda sería su derecha esta sería su izquierda pero como nosotros estamos viendo hacia allá entonces vamos a hacer que el niño también mire hacia allá el niño mira hacia allá por lo tanto la izquierda del niño estaría en este lado y su derecha aquí sí igualmente también a lo mejor no trabajamos con izquierda derecha pero podemos trabajar con oeste y con este o con occidente y oriente hay algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando decimos que a está a la derecha de b no significa precisamente que a está junto y a la derecha y también tomar en cuenta que cuando decimos que a está entre b y c no significa exactamente que a está en el medio y junto a ellos pueden haber otros elementos también ahí sí mucha atención entonces pasemos algunos ejemplos bien aquí tenemos un ejercicio dice en el cine carla de ella tino elena beto y frida se sientan en butacas contiguas 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 es decir una al lado de la otra se sabe que tino está junto y a la izquierda de beto carla está a la derecha de tino entre beto y de ella elena está entre tino y frida luego tenemos unas preguntas dice a quien ocupa el tercer asiento si los contamos de izquierda a derecha b adyacente a quienes se ubica tino bueno lo primero que debo hacer para resolver este tipo de ejercicios de ordenamiento lineal horizontal es hacer un gráfico si nos está hablando de seis amigos carla delia tino elena beto y frida si son seis entonces voy a graficar precisamente en forma horizontal esos seis asientos si teniendo en cuenta teniendo en cuenta también la ubicación uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis muy bien pero algo que debo tener muy en cuenta es de que tanto la izquierda como la derecha de este gráfico van a ser mi misma izquierda y mi misma derecha si estoy ubicada acá esta es mi izquierda muy bien y esta es mi derecha correcto muy bien ahora si dice vamos leyendo las indicaciones dice tino está junto y a la izquierda de beto a ver tino ahí está y beto ahí les he puesto unas letritas inclusive ahí está tino y beto como están así tino está junto están juntos los dos y a la izquierda acá no está la izquierda aquí tendría que estar tino ahí está está junto y a la izquierda de beto muy bien si así estamos bien ya pero no sabemos si están aquí sentados o aquí o aquí o aquí no sabemos mientras tanto pero tenemos ese dato que ellos están juntos ya nadie los separa si luego los ubicaremos a cada uno en una butata que más dice carla está a la derecha de tino carla ahí está carla carla a la derecha no puede ser aquí a la izquierda a la derecha de tino sí pero recordemos se había dicho hace un momento cuando decimos a está a la derecha de b no significa que exactamente esté a la derecha y junto puede estar a la derecha pero pueden haber algunos elementos entre ellos repetimos carla está a la derecha de tino entonces está por esta zona carla entre beto y delia ah entre beto o sea en el medio entre beto y delia aquí está veamos si es verdad ahí está aunque puede haber alguien ahí más no sabemos bueno no nos han dicho que estén exactamente juntos pero está entre ellos bien recordemos que también cuando nos dicen que un elemento está entre dos elementos no significa que estén exactamente en el medio puede haber otros elementos ahí los únicos que no se separan son tino y beto seguimos elena está entre tino y frida tino ah está por aquí entonces ellos permanecen así elena tenemos elena elena está entre tino y frida ajá aquí entre ellos dos están y ya tenemos entonces las ubicaciones de los niños si bien elia aquí la ubicamos carla beto beto tino elena frida muy bien vamos completando entonces nuestro el gráfico frida elena tino beto carla y delia muy bien hay unas preguntas dice a quien ocupa el tercer asiento si los contamos de izquierda a derecha de izquierda a derecha entonces el tercer asiento uno dos tres primero segundo tercer asiento entonces quien ocupa ese espacio ese asiento tino muy bien tino donde está tino aquí está tino adyacente a quienes está adyacente a elena y a beto muy bien entonces ahí respondemos está adyacente a a a a tino a elena a elena y a beto bien vieron si nos organizamos bien podemos realizar correctamente el ordenamiento lineal horizontal espero que les haya sido útil estos ejemplos y esta demostración hasta la próxima